bueno aquí en el tercer día del viaje nos encontramos caminando sobre las calles de Mazatlán me dijeron que donde guardé ayer el la moto según este hacen unas muy buenas tacos de birria pero creo que ya es muy tarde porque son las 10 no sé que era cierran voy a revisar pero según están muy buenas así que vamos para allá a ver creo que hay esta fila de tacos de abiertos de claudia vamos a ver buenos días bien dicen que hacen buenos tacos acá dicen no lo sé usted que dice bueno me voy a sentar a ver sí gracias pues ya sí sí está abierto así llegamos a los famosísimos tacos de la gaviota de claudia este hay birria marlini a no marlini chicharrón obvio tengo que probar los de birria sin falta y los de chicharrón a mí porque me encantan ya que me traigan la tripa de gato no vamos a ver bueno te voy a pelar ya está aquí estaban los dos nada pues con razón aquí vamos preparando todo tienen hasta ayuda aquí somos los papás de claudia sí me imagina y digo no con razón aquí la andan apoyando no porque ya está ella en chinga si no pierda tiempo no y se acaba todo rápido bueno ya salimos de de la habitación vamos camino a quiero ver baja ferries a ver este a ver cómo es dónde es para no perder perder tanto el lugar en las vueltas de mañana no y llegar en automático a donde debe de ser pues ya este revisé la revisé la cadena la lave bueno más si la lave así que la aceite ya el aceite revisar nivel de aceite sigue idéntico que cuando yo la la llene la vez pasada está está menos milímetros más que nada por los peantles a recer heridos del verdad la medida no Bueno, ahí es donde les enseñé que desayuné Delicia, eh, delicia La gente muy buena Hasta la misma señora ya sabía mi nombre La señora Claudia, buena onda, excelente atención Y lleguen a buena hora porque se acaban las cosas rápidamente Ahorita unos amigos de un grupo me recomendaron una playa que está, se llama Hotel Pueblo Bonito Y entonces, primero, bueno, voy a Baja Ferris De ahí voy a El Faro de Mazatlán Y de ahí me voy a esa playa para pasar todo el día descansando Porque mañana me imagino que va a ser un horror Lo de la embarcada y eso Pero bueno, hasta les sigo contando a ver qué show Qué bello se ve Aquí pasé ayer en la noche Pero obvio, todo estaba oscuro No había nada que se viera Entonces sí estaba Sí estaba muy diferente ahorita, ¿no? Y el Faro está allá arriba de ese cerro A ver, vamos a ver Mirador de cristal Cerrado hasta el nuevo aviso Oye, amigo ¿Tú eres de aquí? No, yo vengo aquí de viaje De viaje Ah, a todos nos Gracias ¿Mande? ¿Por qué hay que ir aquí? Ah, para saber aquí cómo es para subir al Faro Ah, es que ahorita está cerrado el Faro Ah, está cerrado ¿A poco? Sí No, al Faro No, al Faro Al Faro ¿Lleguen a subir caminando? Sí Sí, ok A ver ¿No sabes si hay un costo? Bueno, voy a parar Ah, ok Perfecto, gracias Bueno, resulta que está cerrado lo del Faro Hasta no sé qué fecha Pero según si puede subir esta cosa, el cerrito No sé si tenga ganas de hacerlo Pero bueno, creo que vamos para allá Milagro Me recomendaron no pitarle a los coches Entonces mejor no vamos a hacerlo Porque este canijo parecía que estaba ahí parado Como el dueño del lugar Voy a la playa que ayer fui en la noche Para mostrarles No sé si tenga tantas ganas de subirlo caminando Pero bueno, ayer en la noche estaba yo por aquí Y es donde los quiero llevar Y mejor voy a sacar el dron Y que el dron haga su chamba Zona no apta para bañarse ¿Quién te va a yo ayer? Vamos a ver a sus amigos bikers Braz 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 a ver amigo unas unas buenas palabras tú que dices de aquí de Mazatlán que recomiendas las marisquerías, las que están en la orilla de la playa, Panamá, la pastelería Panamá hay una pastelería el faro, subir al faro mi chifaro no sirve no llegaste al puente aquí, aquí, aquí no, no, no no subes al faro hasta arriba hay un puente de vidrio que te metes está largo y puro vidrio todo a ver si el rato tengo tiempo si, otro día es que si está a pie si no voy a ponerme los tenis lo que sí es que aquí tú andas más oxigenado Puebla es muy alto y Mazatlán es con razón sea la tonta la moto porque te dice ahí güey como que tengo mucho mucho oxígeno pero si es lo que más te puedo recomendar y ahora, pues la semana de la moto excelente, tenemos que disfrutarla, ¿no? tus saludos amigo ahí estamos estamos viendo en las rutas ok y si no en Puebla muy bien gracias no crees ¿es un pezino? no, no crees mira, también deberías de ir a la isla de la piedra está chilo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Para que sigamos ruta, sigamos conociendo lo bello de Mazatlán, ¿no? Lo más genial de esto es conocer gente, conocer bikers, ¿no? Gente es buena onda sobre la ruta. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola buenas, me las voy a pegar. Eso cabrón, ya hacemos más. ¿Vienes solo? Solo. Ah, vete. Vamos hasta Jero Negro. Orale, orale. Yo dije, veo unos bikers, me les pego. Y yo que creía que la mía la traía cargada, güey. Que estaba pesada. ¿Desde cuándo vienen? Desde, llegamos ayer a Mazatlán. Draco. Eduardo Ramírez. Héctor. Eduardo. Eduardo. Tenorio, Armando, Eduardo. Un gusto. A él me lo encontré afuera, dije, me lo voy a pegar. ¿De dónde vienes tú? De Puebla. ¿Ustedes? De Puerto Vallarta. Ah, vienen en corto. Sí. ¿Cuántos días se van a hacer en la baja? Nueve. ¿Nueve? Hasta más ya no hay que tener que ver. Sí, nada más hasta Guerrero Negro y regresamos. Ah, ya, ya, ya. Sí, hasta Guerrero Negro y regresamos. La verdad. No hay más que ver arriba mucho. ¿No? No, lo bonito es de Guerrero Negro para abajo. Ya lo demás te vas a gastar dinero, kilometraje, gasolina. Porque yo planeaba llegar a Tijuana. Si no conoces, todo está bien. Y que bajes por dentro, pero... Pero... Adivinen que me encontré. A muchos bikers. Y como siempre los he dicho... Hola, ahorita grande, acá. Hola. ¿Cuántos bikers de Puebla solo? Sí. Aquí ya está. ¿Conociendo nuevos bikers como siempre? Seguro que sí. Hasta que va. Saludos, Puebla. Puebla y a todo el mundo. Ah, no, ¿verdad? A Puebla y a sus dulces famosos típicos. A los camotes. A sus dulces típicos. No quiero decir otra camota. No me digan eso. No me digan eso. Es para los boletos. Ahí está. Este es el señor. Este es el señor. trae los tintes para el botón de los dedos entrego el boleto, fotos y cintas, la carta que el es el trago de la cerveza el operador papel barro y el asiento 150 entre un inmediado puede pasar al botón de los dedos ¡Cállelo para allá! ¿Ya? ¡Hasta el cabrón! el mejor que el momento ¡Ay cabrón! ¿Cuándo mandaste esto? ¿Y ustedes ya desayunaron todo? ¿Ya listo? ¿Uno? Sí, donde me quedé me recomendaron un lugarcito de birria a su y ayer y hoy me fui a atragantar ¿Entonces? ¿También lo llevaste ayer aquí? Sí, llegué a Antier ¿Entonces tienes tu guante ya? Sí, sí, sí ¿Cuándo saliste de allá el...? El jueves El jueves El jueves o miércoles Ya ni se, mira ya Es lo bueno que se pierda aquí, la función del tiempo Bueno, después de obtener el boleto, la impresión de los boletos aquí en Baja Ferries la verdad estuvo muy sencillo o tuvimos mucha suerte o no sé también llegué muy temprano, llegué una hora antes y aquí nos piden que lleguemos exactamente a la una llegamos a las doce jajaja Y bueno, y según este... vamos a comenzar el abordaje una treinta entonces todavía hay tiempo así que vamos a dar una vuelta con estos galanes jajaja, vámonos Ya conseguimos nuevos amigos ¿Quién iba...? Bueno, yo siempre les digo hay que saludar a todos los compas bikers porque de ahí salen nuestros nuevos amigos en otros lugares Más que nada porque... tú no conoces sus tierras ellos son de Puerto Vallarta qué mejor si cuando vaya yo de nuevo a Puerto Vallarta pues les echo una llamadita y... vamos a echar unas cervezas o algo ¿No? Por lo menos vamos a divertirnos y ya tienen mi sticker en su caja jajaja ya saben hay que decirle siempre like y suscríbanse por favor por favor y compartan este bonito... bonito contenido que le echo muchas ganas ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, nada. Estamos haciendo una vasectomía. Pero bueno, aquí el que arregla llaves ya también ya está arreglando otro tipo de llaves. Es correcto. Oiga, ¿y como cuánto va a cobrar por esto? Baratón, ¿claro? Barato, barato, barato. ¿Me das el 50%? Abrete, aponte al contrario. Ahí va. Este, este. No, ya quedó. Ya, como estaba, a la mano ya. Ponte, o sea, que jales hacia aquí, acomodate del otro lado, ¿no? Por eso yo digo, tú no te hagas nada, pero tú tienes ahí el control. Ya quedó. Por perreño. ¿Aquí es que pasaba la piscina? Ajá. Ahí está mi chifila. Pero la vez está el desierto de boleto. Mi chifilación nada más. Y ya vengo para... Ya vengo más. Ahorita, los dos más vamos a tener un chico de tiempo para platicar allá dentro. Vale, por favor. ¿Ya nos metemos? Ya vamos. Sí, ya. ¡Vámonos! Qué perro emocionante, la verdad. Ya estamos aquí avanzando, creo que. Ok, que avancemos, que no estemos detrás de los camiones. Je, je, je. No sé con quién vamos. Estoy nervioso, estoy nervioso. Ya quiero subir. Espero que no tengamos ningún contratiempo. Y creo que ese va a ser nuestro ferry. Y hay varios camiones ahí. Creo que ya empezaron el abordaje de ellos desde hace rato. No manches. A ver. Qué emocionante. Aunque ni siquiera estamos haciendo nada, pero yo tengo la adrenalina. Pero bueno. ¿Puedes tomar rápidamente placa? ¿Requeda su identificación en mano, por favor? Únicamente identificación. Sí. Te 소요. Vibre de picote, o Right? Sí. Y... Es ya. Y luego aquí, bueno. Estamos listos, Ramírez, ¿ya estamos listos o qué? Ya estamos listos, excelente, ya cero de la vez. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.